Un nuevo centro de salud tipo A fue inaugurado en la parroquia Ancón, en la provincia de Santa Elena. El acto fue dirigido por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Con un área de 748,8 metros cuadrados, el centro de salud tipo A fue inaugurado con la presencia del vicepresidente Jorge Glass y la ministra de salud, Margarita Guevara, entre otras autoridades. En el centro de salud se invirtió más de un millón de dólares y estuvo a cargo de la empresa pública Ecuador Estratégico. Esto ha sido construido con los excedentes de la producción petrolera que establece la ley de hidrocarburos. Miren cómo estamos llenando de centros de salud, de escuelas del milenio y de infraestructura. Y en este caso haciendo justicia con la península de Santa Elena, con la provincia de Santa Elena, donde nació la actividad hidrocarburífera y no se había invertido absolutamente nada. producto de esa producción petrolera que de antaño todavía ahora es muy marginal, pero que sigue generando desarrollo. Este centro de salud es una oportunidad para alcanzar el buen vivir para todos los ciudadanos y ciudadanas de la península, para los ciudadanos y ciudadanas de Ancón, de Anconcito, de todas las poblaciones cercanas. La infraestructura posee servicios de consulta externa, enfermería, farmacia, sala de procedimientos emergentes, área de esterilización, odontología, sala de reuniones, sala de espera, bodega general y desechos contaminados, entre otros espacios. La obra cuenta también con una residencia para médicos, parqueaderos, áreas verdes y recreativas, espacio exterior frontal y posterior. La inauguración de este moderno centro de salud beneficia directamente a más de 8 mil personas. Esto es un centro de salud tipo A que está dentro de la planificación del Ministerio de Salud. Este es un trabajo que se hace de manera complementaria, de manera coordinada con el Ministerio Rector. El Ministerio de Salud determina los sitios donde se requieren este tipo de infraestructura que tendrá todos los servicios para la comunidad y de esa forma que tengan un servicio de calidad de primera mano al servicio de los ciudadanos de aquí de Ancón. De esta manera, Ancón y poblaciones aledañas cuentan con un nuevo centro de salud que es parte de alcanzar el buen vivir. Miren el tamaño de esto, es prácticamente un hospital, le decimos centro de salud, pero en realidad es un pequeño hospital. Jonathan García, Gama Noticias.